Suena country, beginning, 32 tiempos, 4 muros, 3 brestas y un final. Música Suena country de Paula Rojo. Empezamos con un sáfer a la derecha. Cha, cha, cha. Cha, rock, step, detrás con la izquierda, rock, recover y lo mismo a pie cambiado. Cha, 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 rock, recover. Dos, kick, bolche, con la derecha, kick, bolche, kick, bolche. Tacón derecho delante, pie derecho al sitio. Tacón izquierdo delante, pie izquierdo al sitio. Dos stops con la derecha, stop, stop. Tacón derecho delante, punta derecha a la derecha. Y flip, con la derecha, con el slap. Paso a la derecha. Cross, con la izquierda por detrás de la derecha. Paso a la derecha. Dos stops con la izquierda. Stop, stop. Tacón izquierdo delante. Punta izquierda a la izquierda. Y un flip con la izquierda con el slap. Paso a la izquierda con la izquierda. Cross con la derecha por detrás de la izquierda. Y un paso delante con la izquierda, cuarto con un cuarto de vuelta a la izquierda. Cha, cha, cha. Rock, recover. Cha, cha, cha. Rock, recover. Kick, bolche, kick, bolche. Tacón. Tacón. Stop, stop. Tacón. Punta. Paso y cruzo. Paso. Stop, stop. Tacón. Punta. Flip. Paso, cruzo y cuatro. Con los hops. Uno y dos. Tres, cuatro, cinco y seis. Siete, ocho. Uno y dos. Tres y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Esta coreografía tiene tres restas. En el muro cuatro, nueve y once. Serían los, habíamos los ocho primeros tiempos. Sería cha, cha, cha. Rock, recover. Cha, cha, cha. Rock, recover. Y aquí volveríamos a empezar. Cha, cha, cha. Rock, recover. Cha, cha, cha. Rock, recover. Esta coreografía tiene un final en el muro número quince. Haríamos los veinticuatro primeros pasos y le añadiríamos cuatro pasos en el final. Y serían así. Cha, cha, cha. Rock, recover. Cha, cha, cha. Rock, recover. Y volche. Y volche. Tacón. Tacón. Stop. Stop. Tacón. Punta. Fix. Paso. Cruzo. Paso. Y aquí haríamos el final. Haríamos punta izquierda. Cuarto de vuelta a la izquierda. Paso delante con la derecha. Dejando la derecha, dando media vuelta y dejando la derecha atrás. Media vuelta con la izquierda. Dejando la izquierda delante. No. 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 Gracias.